hola cómo estás mi nombre es tito ábalos y te doy la cordial bienvenida a mi canal aquí encontrarás vídeos sobre educación marketing y administración espero que te suscribas y me sigas en todas las redes sociales ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos en un próximo vídeo chao